¿Cómo sería estar en los brazos de María? Que sostuvo a Cristo en su muerte Cuando Él ya no pudo más Esconderme en el manto de aquella que atiende A Cristo en vida y en muerte Y cuido con su amor materna Y cúbreme bajo tu manto Y abrázame De mí necesitas Dulce madre Dulce madre Dulce madre Lo acompañaste en la cruz y en el pesebre Siendo niño y cuando iba al Calvario Donde Él fue tú ibas detrás Como un niño Recostarme en tus brazos de madre Protegerme bajo tu pan De tu mano aprender a adorar Y cúbreme bajo tu manto Y abrázame En mi necesitas Dulce madre Dulce madre Dulce madre Dulce madre Dulce madre Mi oración Te pido Tu intercesión Escucha mi oración Escucha mi oración Te pido Tu intercesión Escucha mi oración Escucha mi oración Te pido Tu intercesión Escucha mi oración Escucha mi oración Escucha mi oración Escucha mi oración Dulce madre 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 Dulce madre